Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo, estamos en un programa más de Armonía Angelical, aquí para que nos escuchen en todos lados del mundo, cualquiera que sea tu medio, tu plataforma, puedes escucharnos por YouTube, por Instagram, por Spotify, por Lírica Radio, gracias por estar aquí, y hoy traemos un programa increíble desde Barcelona, y tenemos a una invitada, está súper conocida en Europa, y ahora va a estar súper conocida en México, eso van a ver que así va a ser, Mati López de Castilla, bienvenida, ¿cómo estás, Mati? Muy bien, Cintia, muchas gracias, vaya, vaya, vaya. Tenemos a Barcelona en México, señores y claveza. Claro que sí, bienvenida, Mati, gracias, gracias por el llamado, por esta invitación. Gracias por la invitación. Vamos empezando, que te conozca la gente, de dónde eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces, siempre me gusta dar este espacio para que ustedes se presenten y hables. ¿Quién es Mati? Claro. Esa es la pregunta. Claro. Pues Mati, o sea, yo, una chica como cualquier otra, una mujer como cualquier otra, soy peruana de nacimiento, y la vida me llevó a vivir en España, vivo actualmente en Barcelona, y estas cosas que ya tenemos pues programadas en el destino, que uno dice, ay, eso no pasará, seguro que no, y pum, 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 todo se va, todo se organiza, todo con fábula, para que todo se ve de la forma más suavecita, y dando los pasos, ¿no? Y al final terminas donde tenías que estar, Barcelona. Ok. ¿Y a los cuantos años te fuiste a Barcelona? ¿O estás ahí desde chiquita? Sí, no, 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 yo, sí, sí, yo tenía como unos veintiocho, veintinueve años cuando vine a Barcelona, y yo supe que tenía que movilizarme, fue uno de los mensajes que yo recibí, y yo, como siempre dije, pues yo, eso no veo cómo va a ser, pero si se da, pues, adelante, ¿no? Y todo se dio. En aquella época. ¿Cómo debe de ser? En aquella época, la persona con la cual estaba casada, mi ex-marido, pues se le metió en la cabeza que teníamos que venir a vivir a Europa, yo tenía toda la documentación, soy española de nacionalidad, y por lado de mi madre, y todo, todo se fue dando, y yo muchas veces, sabes que sé lo que va a pasar, entonces yo aprendí a quedarme calladita, y que las cosas sucedan para yo divertirme en el proceso, y saber que cuando todo apuntaba, pues tenía que dar el paso para adelante, ¿no? Pero yo así como calladita, a ver, ¿por dónde va a salir todo esto? Y se dio. Qué padrísimo poder saber un poquito más de lo que viene, ¿no? O sea, eso se me hace increíble, pero también eso que dijiste de disfrutar del proceso, está genial. Así que tenemos que disfrutar del proceso. Mati, y a ver, vamos a ver, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Las dos somos canalizadoras, las dos pasamos mensajes de ángeles, las dos escuchamos, vemos, sentimos, pero vamos explicándole a las personas. Primero, ahora yo voy a ser tu entrevistadora, yo comentaré. Sí, sí, sí. Lo que quiero es que te escuchen a ti. ¿Qué es canalizar? ¿Qué es ser un canal de luz? ¿Qué es ser ese canal para transmitir mensajes? Bueno, lo primero, lo primero que es interesantísimo que la gente sepa es que antes de empezar a hacerlo, tú ni siquiera sabes que lo que lo haces, ¿no? Tú recibes conceptos, conceptos, pero tú dices, ay, qué idea más genial que he tenido, ¿no? O, ay, mira, qué coincidencia, lo pensé y mi amiga lo ha dicho, ¿no? O, ay, mira, yo lo soñé y ha pasado, ¿no? Entonces, lo primero a decirle a todos, que todos somos unas grandes antenas, todos somos unos maravillosos canalizadores, lo que pasa es que a algunos de nosotros le pusimos interés a saber lo que pasaba, a enterarnos más de los procesos, a enterarnos de que tal vez había un angelito diciéndonos el gran secreto de las cosas, ¿no? Y empezamos a practicar, empezamos a tomar atención, empezamos a hablar con aquello desconocido y así como montando bicicleta aprendimos muy bien, ¿no? Eso es lo primero de todo, ¿no? Y ya lo segundo y ya lo segundo es que definitivamente uno piensa que primero uno tiene esas grandes ideas y luego uno empieza a indagar por qué tengo estas ideas que luego funcionan tan bien y por qué otras ideas no funcionan tan bien como yo pensaba, ¿no? Y creo que eso parte también de una especie de autoanálisis que uno va haciendo no solamente de mí como persona, sino de cómo gira el mundo, cómo se va moviendo como una película, como una obra de teatro a tu alrededor y si eres un poquito observador te das cuenta que hay truco, te das cuenta que algo pasa que a veces no terminamos de saber qué cosa es y en eso te encuentras que hay como una especie de seres manipulando a nuestro alrededor para que las cosas se den o no se den. Así es. Y fíjense, siempre esto es algo que coincidimos las dos y se me hace lindísimo que la gente lo puede escuchar, que todas las personas lo hacemos, todos somos canalizadores, todos tenemos todos los dones, los cuatro, los famosos cuatro claris, ¿no? Clare audiencia, clare sensibilidad, clare intuición y clare evidencia, o sea, todos los tenemos, pero yo siempre les digo así, te voy a compartir, por misión de vida estamos tú y yo haciendo lo que estamos haciendo, porque esa parte de nuestra misión y le pusimos atención a esos dones, pero todas las personas pueden despertar y pueden hacerlo y a la mejor utilizarlo para su vida diaria, ¿no? Eso es súper, súper bonito, pero tú estás como misión de vida trabajando para ayudar y para servir. Sí. Vamos hablándoles un poquito, Mati, me gustaría de cómo ves tú o cómo sientes tú a los ángeles, cómo, cómo te fuiste dando cuenta de estas energías, de estos dones, a ver, vamos platicando de hoy, de los ángeles en sí, el tema es hoy, ángeles y canalizaciones. Mira, para que la gente nunca diga que las cosas no se pueden hacer, yo crecí de pequeña sin saber que Dios existía, eso para comenzar, ¿sí? De niña me hacían rezar el Padre Nuestro, cosa que yo no entendía muy bien qué hacíamos, pero antes de dormir, por ahí rezábamos, pero ni siquiera con un familiar, era una persona externa en la familia que nos hacía acostarnos a la hermana y a mí, y en eso, pues, hacíamos esto de repetir la poesía, ¿no? Y no sabíamos muy bien. Un día, cuando veo a mis amigas en el colegio, en el recreo, cuchicheando entre ellas, y digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que vamos a hacer la primera comunión, y digo, ¿y eso qué es? Dice, es que Dios, Dios, ¿quién es Dios? Es el que ha creado todo, ¿qué? El que ha creado todo el mundo, el planeta, todo, sí. Y yo me enfadé muchísimo, porque había un ser que lo había creado todo, y me imaginé que era un hombre, ¿no? Porque hablaban como de él, ¿no? Que lo había creado todo, y nadie me había contado, y yo creé, yo quedé muy impactada. Le dije a mi mamá que yo quería hacer la primera comunión para saber de qué iba todo esto. Estando ahí, había cosas que no me encajaban, pero yo hice la primera comunión, pero yo siempre me preguntaba, ¿y por qué yo soy culpable? ¿De qué soy culpable? Yo no me acuerdo haber hecho nada malo, ¿no? Y bueno, pero hice la primera comunión, y yo trataba de encontrar ese encaje. En años posteriores, yo sentía que yo tenía que encontrar a Dios, y el encaje con todo esto, porque yo decía, sí, hay algo que lo crea, porque habían cosas demasiado maravillosas o mágicas en el mundo, ¿no? O lo que yo percibía, y tenía que encajar esto de alguna forma, ¿no? Y con el tiempo, pues, estudié acerca del judaísmo, del islam, en mi familia tenemos parte de la familia que había sido judía, entonces hasta intenté volverme judía. No, me aceptó el rabino, me dijo que me lo piense bien, y que bueno, que me ponga a estudiar, y yo me puse a estudiar, ¿no? Claro, como buena, un ser humano que es. Y entendí, entendí, empecé a encajar muchas cosas de funcionamientos de las religiones, y de cómo, y por dónde, y muchas cosas empezaron a encajar, pero claro, no me terminaba de hacer el click, ¿no? Y bueno, la vida me fue llegando a que estudié mi profesión, soy hostelera de profesión, digamos, y ahí fue donde empezaron a destaparse muchas cosas, pero de forma ya más consciente. Antes yo podía percibir cosas que para mí eran, ¿no? Saber, por ejemplo, que iba a tomar el profesor en el examen, decir, ¡ay, pero quiero estudiar! Y pum, 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 yo recibía esto, esto y lo otro, pero era como muy natural que, ¿acaso tú no te das cuenta de lo que hay que estudiar para el examen? Y me decía, yo no encajaba que podía estar recibiendo información diferente a los demás, ¿no? Pero ya cuando estudié la profesión, ahí empezaron a pasar cosas muy movidas, y en este sentido, yo podía recibir, por ejemplo, a quién le iban a tomar examen, el típico examen oral que entras a la clase y dices, examen, ¿no? Y le decían, le va a tomar a fulanita, y la profesora, fulanita. O sea, era como saberlo un par de segundos antes, pero yo no sabía que lo sabía un par de segundos antes, y entonces yo siempre decía, ¿y si soy yo la que le mando el mensaje a la profesora? Y le estoy fastidiando de a mí, a mis amigas, y les están poniéndome la nota, ¿no? Y en eso nos mandan a hacer un trabajo, y el sitio donde yo estudiaba la carrera, era un centro del Opus Dei, y nos mandaban muchos trabajos rollo religioso y estas cosas, y mandaron a hacer un trabajo escrito para el curso de teología, y yo no quería ser algo muy comprometido, ni a favor, ni en contra, ¿no? De lo que se pensaba, y digo, mira, voy a ser acerca de los ángeles, porque en mis estudios de judaísmo, siempre había ángeles, ¿no? O sea, cuando estudié acerca de los musulmanes y todo, había ángeles, y ahora siempre había ángeles. Entonces yo me dije, yo no voy a hacer un trabajo comprometido con nadie, voy a ser acerca de los ángeles, y me puse a hacer toda una monografía gigante que me tardé todo un semestre para presentar ese trabajo que nos estaban pidiendo. Y ahí me fue donde me puse a estudiar, estudiar, estudiar mucho capítulos de la Biblia, libros de gente que había tenido encuentros con ángeles que les habían salvado la vida. Entonces, tanto yo leía bestsellers como me ponía a analizar capítulos de la Biblia, y estaba metida todo el día en la biblioteca leyendo y aprendiendo. Y en eso tuve un click y dije, a ver, entonces, los ángeles están ayudando a todo el mundo, no solamente a los de la biblia. Claro. Entonces yo tengo mi ángel de la guarda ese que me hacían rezar cuando yo era niña. Y digo, si es mío, para mí, pues entonces, yo le puedo hablar y le puedo pedir y le puedo preguntar lo que yo quiera. Y es como si te hubiera sacado la lotería, ¿no? O sea, lo descubrí, por fin. Exacto. Es que mira, eso es lo bonito de hacer las cosas como quien dice, como desde el corazón, ¿no? O sea, yo así como me emocioné cuando supe que existía un ser que lo había creado todo y me lo habían estado ocultando. Nadie me lo había contado, ¿no? Y entonces cuando descubrió lo de los ángeles era, ¡ah, yo tengo uno! Ahí me dice que yo tengo uno. Y no solamente la gente de la Biblia, sino los de hoy nos ayudan con este tema. Tengo uno para mí y es mío. Es increíble, ¿no? Es que me vuelvo a emocionar. ¿Sabes qué, Mati? Yo creo que ahí te hiciste consciente. Claro. Porque, pues, de chiquita lo sabías, pero, pues, es lo que digo yo. Nadie te dice que les hables, que les pidas, que les... O sea, es cuando dices, ¡no manches! Tengo aquí, o sea, un tesoro, literal. Y ahí lo dejo olvidado para que nadie lo vea. Pues, oígame, ¿no? Y ahí te hiciste consciente. O sea, hasta la universidad. Gracias a este trabajo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo empecé a unir esto de saber lo que iba a pasar con que yo tenía un ángel y yo le podía pedir ayuda a ver qué pasaba. Entonces, yo me acuerdo que yo siempre, pues, llegaba con la justa. Yo corría con el bus para llegar a la universidad. Y ya te imaginas, ¿no? ¿Y cómo era? Que si tenías un retardo... ¿Cómo es? Llegaras tarde. Un retardo de estos. A los tres ya era una falta. A las tres faltas perdías el semestre o cosas así, ¿no? Entonces, yo andaba conmigo. Yo no podía llegar tarde. No podía llegar tarde. Entonces, yo le decía, por favor. Yo sentaba ahí en el bus, por favor. A las que me quieras, por favor, que yo llegue a tiempo. Y yo me imaginaba, porque esa era la imagen que me venía a mí. O sea, las primeras veces era que venía a mí la imagen. Ya después yo llamaba a esa imagen del profesor a la profesora. Yo sabía con quién iba a tener esa primera hora. Que iba a cerrar la puerta. Y yo le decía, espérenme. Y yo corriendo por el pasillo. Y la profesora me decía, ok, tú cierras la puerta. Pues cuando eso empezó a pasar, porque la imagen me la pusieron primero. Y vi que en la puerta pasó lo que a mí me habían mostrado. Y yo dije, esto funciona. Aquí hay alguien que me ha escuchado. Y entonces, luego, ya empecé a hablar con mi ángel. Y aunque yo no sabía muy bien cuándo me respondía, cuándo yo recibía la información. Hoy lo tengo muy claro, pero todo es un proceso. En el que tú dices, ¿esto es de verdad? O sea, ¿de verdad? ¡No! ¡Qué coincidencia! Yo me he imaginado, yo he preguntado una cosa, me he imaginado y ha sucedido. Estas son puras coincidencias, porque claro, al principio tú dices, me voy a volver loca, ¿no? O sea, yo estoy aquí alucinando de todo. Igualito, por eso me río. Claro, esto es parte de un proceso para no volverse loco, para que la cabeza no haga un crack. Todo lo que te han enseñado desde niño, que nada de esto es posible, ¿no? Que no puedes hablar con alguien invisible, que no puedes estar recibiendo ningún tipo de información así como de dónde, ¿no? Yo le llamo el Internet de Dios. La creación del Internet me ha ayudado a entender cómo es que yo recibía, claro. Yo soy como una antena de Internet, pero de otro Internet, ¿no? Igual que tú, igual que toda la gente que nos está viendo ahora. Entonces, este es ese momento en el que dices, no, a ver, es coincidencia, a ver qué vuelve a pasar, ¿no? Porque para no volvernos locos, ¿no? Porque si no, ¡guau! Algo se te rompe en el cerebro, ¿no? Y entonces, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que definitivamente alguien me escuchaba, silenciosamente alguien me hacía llegar el mensaje, sea por imágenes, sea por palabras, sea por conceptos, y empecé simplemente a utilizarlo para empezar como quien dice a dominar el arte de esta comunicación tan especial, ¿no? Pero es todo un proceso que dura, pues, años, ¿no? Sobre todo, el darte cuenta que te tienes que dejar guiar de aquello que llega a tu cabeza, ¿no? Y que hasta que no sucede algo, no tienes la prueba, pero mientras tanto tienes que tener esa fe de que vas por buen camino, ¿no? Así es, esa fe. Y, Mati, ¿en qué momento tú pudiste ver, sentir y confirmar realmente que sí te escuchaban y que sí sucedía? O sea, esas situaciones que mucha gente me dice, ¡ay, pero es que tú porque ya lo sabes hacer! Pero yo no sé, no, es que tienes que empezar, pides de un estacionamiento, pides de que te den una cita, o sea, cosas así chiquititas que tu ángel de la guarda hace, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama tu ángel? ¿Cómo le hablas? Porque me preguntan mucho, es que, ¿cómo se llama mi ángel? Y siempre piensan en los nombres de los arcángeles. Y yo les digo, es que tu ángel tiene un nombre especial para ti, con que tú te identifiques con él. El tuyo, por ejemplo, ¿cómo se llama? No te lo voy a decir. ¿No? Ok. Es muy bueno. Mira, yo te voy a explicar una cosa, es muy bueno. Y si tú llamas a mi ángel, él va a venir a ayudarte a ti. Ok. Yo siempre comparto el nombre de mi ángel, fíjate, el de mi ángel de la guarda. ¿Por qué no? A ver, qué buena polémica, a ver, ¿por qué no? No, porque ellos tienen el suyo. Ah, no, eso cada quien tiene su ángel, eso me queda clarísimo. Mira, todos, no solamente en mi experiencia, ¿vale? Todos no solamente tenemos nuestro ángel de la guarda, sino tenemos, yo le llamo el equipo de fútbol. Sí, el equipo espiritual, le digo yo. No le llamo el equipo de fútbol. ¿Por qué le llamo el equipo de fútbol? Uno, porque todos trabajan a la una. Dos, porque cada uno tiene su puesto, su cargo, de acuerdo al partido que se está jugando en este momento. Sí, entre comillas, van rotando, ¿ok? De acuerdo a qué rotan, a lo que tú estás viviendo. Por eso que a veces tienes mucho, muy pegado a uno, porque se te está enseñando a canalizar, por ejemplo. Y en eso, ese pasado un rato se va, porque vas a vivir unas cosas de sentimientos, de emociones, y se acerca más el que maneja mejor esto. Y esto, y tu equipo tiene que ver con tu misión de vida, con lo que estás viviendo, ¿no? Y además se acercan familiares fallecidos tuyos, de esta y de otras vidas pasadas, porque te quieren echar un cable, porque te quieren y quieren venir a darte una noticia, una enhorabuena. Sobre todo, por ejemplo, en mi experiencia, las abuelitas, o las que he sido como abuelas tuyas, ¿no? Son lo más amables. Siempre están. Y las hayas conocido o no, son ángeles maravillosos, y no tanto ni siquiera para pedirles, porque vienen siempre a darte la enhorabuena, siempre vienen a contarte que algo bueno viene, siempre vienen a darte fuerza, ¿vale? Tampoco se trata de eso, de pedir, 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 no, tú no tienes que pedir a alguien, a alguien te las bendiga, exacto. Entonces, cada uno tiene su equipo, y los ángeles son tan buenos que si tú le pides, van a ir a hacerlo y ayudarte. Oye, pero pídele a los tuyos, no le molestes al otro, que tiene cosas que hacer. Yo no doy nunca, o sea, si a mí me preguntas, por ejemplo, ¿no? Una clienta o algo, me dicen, ¿quién es mi ángel? Yo le pregunto el nombre y se lo digo, pero ni lo comparto con nadie, ni doy nunca los míos. Fíjate, yo por lo contrario, yo sí digo, este es el nombre de mi ángel de la guarda, pero tú tienes el tuyo y pregúntale su nombre. Y cuando me dicen, es que dime el nombre de mi ángel de la guarda, le digo, no, no me lo va a dar a mí, te lo va a dar a ti, porque es tu ángel, no es mi ángel. Entonces yo le digo, hay una meditación muy bonita que tú puedes hacer, donde tú le preguntes el nombre, y hasta puedes hacer un pacto con tu ángel. Por ejemplo, el mío, yo hice un pacto. Cada que vea mariposas blancas, es que estás aquí a un lado de mí. Y porque hay veces que pasa el día, ¿sabes? Con las mil cosas y pendientes, y se te olvida. Y cada que veo la mariposa blanca, yo, ay, es que no le he dicho, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sabes? Entonces, me hace que me acuerde. Entonces, yo sí le ayudo a las personas a que sepan cuál es su nombre de su ángel, pero ellos no saben. Porque eso sí, a mí, digo, ¿por qué me lo va a dar a mí? Si es tuyo, no es mía. ¿Te puedo decir eso? ¿Sí te los dan? A mí me los dan, pero hay personas donde definitivamente me han dicho no. Él o ella tiene que preguntarlo, él mismo o ella misma. Es que a mí me pasa mucho eso. Sí, yo entiendo, sí, yo entiendo que de acuerdo a la misión y trabajo espiritual de la persona, ¿sí? ¿Me lo dan o no me lo dan? Por ejemplo, por decirte, una persona que tiene un trabajo espiritual que seguir, porque tiene que crecer mucho y bla, 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 una serie de cosas, a esas seguramente no me lo van a dar, porque esa persona tiene que hacer su trabajo. Pero tal vez por ahí una abuela que reza y que pide por la enfermedad de su nietecito y cosas por el estilo, por ejemplo, a ella me lo dan para que pueda pedir y todo. Sí, o sea, hay veces que me lo dan, en general sí. Y yo les digo, apúntalo y lo que no se te olvide. Pero uno es el ángel de la guarda y otra cosa son los arcángeles. Yo siempre les digo, el ángel de la guarda es el que está más cerca de los humanos y es el que está siempre contigo para ti. Y los arcángeles pueden estar con muchas personas al mismo tiempo porque son omnipresentes, ¿no? Entonces, en ese equipo de fútbol, como le llamas tú, en el equipo espiritual, como le llamo yo, tenemos al ángel de la guarda y puede ser a veces uno o dos, a tus guías espirituales, que son las personas fallecidas, que regresan a ayudarte como guías en tu camino y a los arcángeles. Ese equipo que tú tienes siempre está ahí para ti. Y como dices tú, te van a ir ayudando de acuerdo a las necesidades o a la evolución de tu alma en esta vida terrenal. ¿Cómo tú percibes, ves o sientes a los arcángeles? A ver, vamos hablando. Los arcángeles tienen una presencia muy fuerte y, en general, notas, o sea, yo los veo más con la mente, igual que cuando tengo las visiones del futuro, no es que aquí se me presenta, que tu jefe te va a echar del trabajo. No, en eso yo digo, pum, 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 te va a echar. Es un clariconocimiento. Y yo tengo mucha clarisensación, ¿vale? Entonces, yo sé que hay una presencia y con mi mente veo un color, veo un rostro, ¿no? Entonces, yo siento esa presencia. La primera vez que sentí la presencia de un arcángel que siempre está a mi lado, tú sabes que yo sentí muy, una energía muy fuerte y yo dije, ¡Uh, qué hay aquí, qué hay aquí! No, y me decía, no pasa nada, soy un ángel. No, 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 le decía yo, no, 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 tú eres un ángel normal. No, tú no eres un ángel. Que sí, que soy un ángel, un humilde ángel, me decía, soy un humilde ángel. No, 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 ningún humilde, ningún nada. Para colmo, yo sentí la presencia cuando estaba en la ducha. Tú sabes que cuando tú estás tranquilo, relajado, así, la, 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 ¿no? Que todavía estás así como adormilado. Ese es un muy buen momento para que aprendas a cosas, recibes mucho. Y recibes mucho porque estás tan tranquilo que estás en posición de recibir. Y yo lo primero que dije, no, 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 aquí ningún ángel se me va a presentar en la ducha. Eso no se hace. Y yo sentía esta especie como de, no risas, sino como condescendencia. ¿Sabes? Como cuando tú miras a un bebé que está haciendo tonterías. Y yo sentía esto, pero era como una energía intensa. Y yo me fui corriendo donde una amiga, que ella sí que los, sí que los ve directamente con los ojos, ¿no? Y le dije, ayúdame. Traigo a alguien aquí. Porque, porque, a ver, yo no veo unas sombras oscuras ni nada por el estilo. Sí, sí, que luz, que todo lo que tú quieras, pero quiero que tú me digas lo que ves. Y me dijo, jo, 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 riéndose. Y me dice, Marti, no te preocupes. Pero me dice que es un ángel humilde. Sí, le digo lo mismo, me ha dicho. Bueno, con el tiempo, con el tiempo me enteré que era un arcángel, porque yo iba a tener unas reuniones con cierta gente. Y me dijo un día, entra al internet y mira mi nombre y quiero que veas quién soy. Porque él me había dado su nombre, pero yo lo había entendido ligeramente diferente. Y me di cuenta que ese mismo arcángel le llaman de diferentes formas, pero yo no lo sabía. Que ese que me había dado a mí es una de las formas como le llaman. Entonces, yo entré y me dijo, quiero que sepas quién soy por mí mismo. Busca en internet. Y porque yo hasta ese momento, yo empiezo a hablar con uno y yo no estoy mirando en internet quién es. Y esto es algo que me cause mucha inquietud, ¿no? Pero haber recibido visita y que me hayan explicado cosas para mi propio crecimiento, ¿no? Y quedas tan como en otro mundo. Quedas así como, es como extasiado y estás recibiendo y ves como luz, 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 ¿no? Y estás recibiendo tanta información y explicación y tanta energía tan bonita que yo no tengo después cuerpo para irme a ver y corroborar si en internet no me interesa. No sé. Puede ser falta de curiosidad o qué. No, es fe. Es fe. Es decir, pues, ¿por qué tengo que corroborar algo que ya no sé, que lo estoy sintiendo, que lo estoy sintiendo? O sea, ¿por qué? Claro, para mí, ¿sabes qué? Es más que fe. Porque tener fe, más que nada, es tener la esperanza de algo que no sabes que va a pasar o algo desconocido. En cambio, yo tengo tanta certeza de lo que he vivido que no tengo por qué ir a buscar en internet. Porque yo he tenido tantas experiencias que nadie me ha podido, y con los años me doy cuenta de lo que viví. Por ejemplo, hace 20 años viví algo y hoy termino, sigo encajando, sigo encajando información porque voy aprendiendo. Pero la experiencia yo la puedo contar a mucha gente y nadie, como nunca nadie la ha vivido, ni hay cosas escritas acerca de eso, pues entonces no te, hay gente que a mí me ha dicho, no, eso debe ser que te lo has imaginado, ¿no? Entonces, yo con el tiempo vas corroborando. Entonces, pero en ese momento, él me dijo... Ya nos dejaste picados, Mati, pues, ¿qué te pasó? A ver, platícanos. Ahora toda la gente va a decir, bueno, ¿y qué le pasó a Mati? Pues digo, ya estamos en esto. Pues, a mí lo que me ha pasado más de una ocasión es tener como lo que, para que la gente se ubique, es como las experiencias cercanas a la muerte, pero sin estar en peligro de muerte. O sea, no es que yo las haya tenido porque tuve un accidente y estaba en la UCI. Y no, no es así. O sea, sin tener, estar en peligro de muerte, haber tenido las experiencias, ¿no? Y yo por eso siempre le explico a la gente que todo tiene que ver con ese anhelo desde el corazón que tú tengas. La curiosidad no te lleva a tener las experiencias. Lo que te lleva es el anhelo verdadero de búsqueda, de saber, de enterarte cómo es la realidad, de querer tener las experiencias, ¿no? Es como decir, quiero conocer el mar. Y vas y buscas el camino hasta que eso llevas a una playa y te metes al agua, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace tener las experiencias y pedirlas con fe. Y pedirlas con toda la fe de que te lo van a... Ahí sí, ¿no? Cuando todavía no has tenido cierta experiencia, tener la fe, ¿no? Yo me acuerdo que después de las primeras dos veces, yo pedí que por favor me hiciesen sentir ese amor que todo el mundo siente porque yo sentía información, sentía conocimiento, sentía la unidad, ¿no? Y yo pedí con tanto... Pero es que quiero saber qué es eso de que ese amor que siente la gente cuando está aquí. Y pedí, pedí, pedí y te lo conceden. Porque no lo querías saber por curiosidad, por comparar con los demás, ¿no? Entonces, te lo conceden. Pero todo parte de ese anhelo que uno tenga real y fidedigno, ¿no? Matín, ¿y de qué más le podríamos compartir a todas las personas que nos están viendo y escuchando? Para que sepan quiénes son sus ángeles y sus arcángeles. ¿Qué les dices tú cuando... para darles como esas herramientas, ¿no? Que estén seguros que es un ángel el que les está contestando, ¿no? Porque muchos me dicen, ay, pero ¿cómo voy a saber cuál es la respuesta? Yo les pido, pero luego no lo sé. O ¿cómo estar con esa certeza de que te escuchan y que te dan esa señal? Sí. Lo primero que tenemos que tener presente es que no importa si sabemos el nombre o no de nuestro ángel. Es más, si tú no sabes el nombre de tu ángel, tú puedes hacer como una especie de pacto y decirle de todo corazón. No con burla, no con, ay, que me importa, sino desde el corazón porque no hay forma de mentirle a nuestros ángeles. No hay forma de mentirle a nuestros abuelitos fallecidos. No hay forma. Somos para ellos transparentes. Y uno le puede decir, ángel de mi guarda, ¿no? No me sale decirte así, ángel, pero me gustaría ponerte un nombre o llamarte de una forma que para mí sea más fácil, ¿no? Muéstrame qué nombre te puedo dar con el que tú y yo nos sintamos cómodos. Y en eso un día vas a empezar a ver, David, 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 y vas a decir, ay, qué gracioso, veo a David por todas partes. Y en eso vas a dar, ¡ah! Y le vas a decir, por favor, hazme alguna señal si quieres que te llame David o ese es tu nombre. Porque los ángeles tienen unos nombres que a veces son muy comunes para nosotros, tipo bíblico, pero a veces son unos nombres que son rarísimos. Yo he tenido que hasta deletrear, hasta deletrear, que me han salido unos nombres que parecen broma, ¿no? Porque no son de nuestro idioma y no son de otro idioma conocido que yo sepa, ¿no? Y son unos nombres muy complicados a veces. Y entonces, este es lo primero, ¿no? Lo siguiente va a ser el hecho de hacer pactos. Y los pactos son tan sencillos como cuando uno pacta con su mamá que se va a portar bien desde niño, ¿no? Entonces decir, ¡ay, por favor, es que yo a mí me gustaría poder entablar una relación! Pero primero imagínate que hay alguien. No importa, no tienes que imaginártelo ni hombre ni mujer, no tienes que imaginártelo ni alta. Simplemente imagínate que hay, puedes imagínate como una persona luminosa, lo que tú quieras. Y entonces, cada vez que le hables, trae a tu mente esa figura que has creado de lo que para ti es un ángel y conversale, ¿no? Todo lo que tú hagas desde el corazón, todo lo que hagas de buena fe, tu ángel te va a ayudar. Todo. Ahora, ¿dónde tú puedes decir, no estoy hablando con un ángel? Si empiezas a hablar cosas que desde tu conciencia, desde lo más profundo de ti, esto no es bueno. ¿Ok? Y tú no hablas con un ángel, ¿no? Y tampoco hablas con los miembros de tu equipo. Ojo, en tu equipo tienes ángeles. Tienes otro tipo de seres de luz que no son ni ángeles ni humanos. Nunca han sido humanos, pero son como gente como nosotros, ¿vale? Tienen brillos de sus auras, digamos, sus luces son de ciertos colores, ¿ok? Y luego tienes a los fallecidos, que generalmente son ancestros tuyos, o almas con las que has compartido vida, que vienen a ayudarte de todo corazón y son humanos. Entonces, han sido humanos, ¿no es cierto? Y entonces, todo lo que tú sientas que sabes que te estás portando mal, no estás hablando con ninguno de ellos, ¿no? Puedes estar hablando con un fallecido que todavía pulula por aquí porque no ha podido desprenderse de la Tierra. Eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Porque los fallecidos que no han ido, digamos, como quien dice a la luz, están muy apegados a todo lo que sucede en la Tierra y están ahí haciendo bromas. No pendientes, ¿no? Claro, y... Engañándote. Y vistiéndose a tu costa. Exacto, siempre. Porque hay alguien que está hablando y se mete ahí, ¿no? Y tus ángeles, y eso no hay que tenerle miedo, tus ángeles y tus guías y todo eso, ellos siempre te van a cuidar y es parte de tu aprendizaje encontrarte alguna vez con un alma de estas que te quiere o simplemente quiere, le atrae la conversación que le estás dando, ¿no? Que se sienten que les conversas a ellos y tus ángeles dicen, ¡ay, mira qué bien! Está conversando con el mundo espiritual, es parte del aprendizaje, ¿no? Pero, ¿cómo saberlo? Porque, ¿qué mensaje estamos recibiendo? Sí, es mala persona. Eso nunca te lo va a decir tu ángel. Tu ángel te va a decir, entiende su punto de vista, él o ella, desde su ángulo, tiene miedo, tiene frío, ¿no? No te ha comprendido. Y cuando tú hablas con tus ángeles siempre entiendes todo de una forma tan distinta. Y tan amigosa. Sí, y al final dices, ¡qué mal he hecho yo! No, y no porque te digan tú mala, no, porque te explican algo y te dicen las razones por las cuales la otra persona actúa así, WhatsApp, o te dicen, ¿y tú por qué te vas a preocupar de eso? Si todo lo tuyo es tuyo, nadie te lo puede quitar. Y tú dices, ¡ay, pero es verdad! ¿No? Entonces, ahí es donde nos vemos. Totalmente de acuerdo con todo, sí, total. ¿Te acuerdas que estoy oyendo y yo así? Sí, así es. Ay, me encanta, me encanta. Porque hablamos el mismo idioma tú y yo, o sea, les digo, es el idioma de los ángeles, o sea, es que es la verdad. Claro. Tu corazón te va a decir realmente si es un mensaje, porque el ego domina muchas veces. Y el ego es bueno, yo siempre les digo, no, pero es como el de risa malo y el de risa bueno, ¿no? Hay que escucharlo de vez en cuando, porque, pues, por supuesto que te hace ser mejor y ir para adelante y cuidarte y protegerte. O sea, hay muchos que sí, pero la voz angelical de tu equipo espiritual o tu equipo de fútbol o los días que están ahí siempre te lo mostrarán de una manera empática y amorosa. Así les digo yo. Siempre. Claro, y te mostrarán en qué punto tú no te has dado cuenta del crecimiento que puedes tener si entiendes lo que pasa. Y esto a veces porque uno dice, no, a ver, pero me dijo tal cosa, sí, y eso no está bien, le dices tú, no, bien no está, ya ves, ah, pero tú qué haces, qué aprendes tú de ahí, ay, verdad, no, yo qué aprendo. Entonces te dicen, ah, qué saca, qué cosa estás sacando de ti, qué sombra te hace ver de ti. Qué estás aprendiendo de la situación, para qué estás viviendo eso. Claro. Entonces te dicen, mira. Esas son preguntas que hay que hacernos. Exacto, entonces, por ejemplo, tú dices, es que es muy egoísta y me fastidia porque él debió, ah, y no será que como tú también eres un poco egoísta, te molesta que sea egoísta, ¿eh? Porque no te dio, ay, sí, verdad, sí, yo quería, ah, entonces, ¿qué te molesta? Que no tenías, porque tú también tienes tu punto egoísta. Entonces te haces reflexionar sobre todo esto y dices, ah, la verdad. Y entonces, ¿luego qué haces? Vas a arreglar las cosas con esa persona y logras un entendimiento. Porque las cosas siempre te persiguen y te llevan hacia el conocimiento y la sabiduría. Total, es que es esa idea. No haces cosas. Yo siempre digo, te van a dar las opciones para que tú veas por qué camino, pero ellos no te van a decir, sí, no, haz, no, haz, te juicen, toquen, cero, ellos no lo van a hacer, ellos te van a acompañar, te van a decir, a ver, por aquí es un camino más sencillo, por acá no es tan sencillo. Sin embargo, te voy a acompañar, pero te vas a tardar más en aprender, les digo yo. Entonces, es un libro pedrío, ¿no? Claro, además de todo eso, hay un punto en el que tú dices, pero sí o no, y te dicen, la tercera opción, y te dicen, claro, ellos siempre tienen la opción que tú no pensaste, es la que te van a decir, a ver, a ver, esto no era, esto tampoco. Y me sacaste esta. Entonces, para la siguiente tú dices, mira, tengo esta, esta y esta, ¿cuál? Y te sacan la cuarta. La cuarta. O sea, siempre lo que uno cree es que nos hacen ver, Mati, las cosas que no vemos con nuestros ojos físicos, porque la mente se satura tanto que ellos te hacen abrir los ojos del alma, los oídos del alma, y te hacen ver las cosas diferentes. Eso es lo más bonito de todo, ¿no? Sobre todo que te hacen también desprenderte del mundo tridimensional, ¿no? Desprenderte, ¿no? Desprenderte y realmente ver las cosas como una obra de teatro donde tú eres solamente un actor, una actriz del papel. Yo siempre le llamo, ¿no? Es como un culebrón, ¿no? Que vivimos, ¿no? Entonces, es como la obra de teatro, el drama de la vida, ¿no? O la trágico media de la vida de Mati López de Castilla, que es lo que yo estoy viendo, porque yo no soy Mati López de Castilla, soy un animal inmortal que durante un minuto, o menos, de toda mi eterna existencia, he tomado este papel protagónico, ¿no? Y después me iré a otro. Entonces, siempre te hacen como desprenderte del cuerpo físico, acordarte que eres un alma y revisar las cosas desde ese nivel. Y la gente cree que cuando uno recibe, por ejemplo, el mensaje de Los Ángeles y todo esto, uno va a tener todo, va a venir un cataclismo y va a venir y el mundo va a pasar. No, ellos vienen a enseñarte cosas para ti, para ti, ¿no? Entonces, todas las experiencias internas que uno va teniendo en el otro plano, normalmente son para ti, no para la humanidad. Tienes que realmente haber crecido tú como persona para que te empiecen a dar cosas para los demás, ¿no? Pero lo primero es tú, ¿no? Crecer como persona y entender. Para poder evolucionar y ya que tienes estas herramientas bien dominadas, ya que puedes entender tus dones y los utilices, ahora sí, ponlos al servicio de los demás. Pero primero eres tú. Y eso es un proceso diario, el tuyo, ¿no? Pero es ese proceso de decir, todos podemos hacerlo, todos tenemos esos dones. Y esta es la entrevista de hoy, ¿no? Ángeles y canalizaciones, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo manejarlo? Hay mucha más información, pero vamos a hacer muchos otros programas, estén súper pendientes, porque traemos cosas divinas, Mati, una servidora. Vamos a hacer unas intervenciones súper bonitas para, justamente para eso, para ayudarle a las personas a despertar y a utilizar esos dones para su bien. Así es. Compárteles, por favor, tus redes sociales y pues que la gente te siga, que te siga bien. Digo, ya te sigue mucha gente, pero todavía más mexicanos ahora van a estar por allá. ¿Dónde te podemos encontrar, Mati? Pues estoy, lo más fácil de encontrarme es en YouTube o en Facebook. Soy la guía angelical, Mati López de Castilla. En Facebook estoy como, tengo varias páginas, Guía Angelical y Mati López de Castilla, en YouTube, la guía angelical. Telegram Matisita y en Instagram Matisita. Si buscan Matisita en todas las redes, ahí está con mi nombre. Y bueno, igualmente te voy a tener yo a ti en mi programa, Cintia. Ay, tú nunca me encapas así. Ya nos tocará la otra parte, vas a ver. Vas a venir a hacer un bonito directo, porque la gente seguramente quiere también, mi gente, conocerte a ti, hacer un montón de preguntas que vamos a estar respondiendo a la gente. Realmente yo creo que es parte de nuestra misión acercar el mundo espiritual a la gente común, ¿no? De todas partes, porque todos podemos. Y sobre todo hacerles ver que no, hay un mito, ¿no? Donde solamente algunos elegidos pueden hablar, ver, canalizar y todo esto. Y yo creo que muchos somos prueba viviente de que todos somos elegidos. Y que con práctica vamos a avanzar de acuerdo a nuestra misión de vida, ¿no? Sí. Y que es como cualquier otro arte, todos tenemos nuestros dones, ¿no? Entonces, tal vez hay un Picasso, sí, pero todos podemos aprender a pintar y disfrutar con la pintura. Y tal vez hay un Mozart, pero muchos podemos aprender a tocar un poquito de piano, ¿no? Entonces, en estos dones es lo mismo. Sí que puede haber un mega, súper clarividente, sí, una pasada. Y estos traerán los grandes mensajes planetarios. Pero todos podemos mejorar nuestra vida personal y la de nuestra familia teniendo la guía angelical. Así es. Está increíble, Mati. Con esto cerramos el día de hoy. Es un placer para mí. Te veo pronto otra vez en tu programa. Y para mí va a ser un gusto estar también participando en la guía angelical. Para mí es un honor hacerlo y poder ayudar a tantas personas. Y estamos uniendo. Yo creo que eso justamente están haciendo los ángeles. Uniendo almas en todo el mundo para ser más fuertes en la muerte. Y eso es lo que estamos, tú y yo, intentando hacer con mucho amor. Muchas gracias, Mati. Mando un abrazo de luz hasta Barcelona con todo mi amor. Gracias por estar en la armonía angelical. Y nos vemos a todos los que nos vieron, nos escucharon. Aquí les voy a dejar las redes. Si tú me escuchaste por Olímpica Radio, por Spotify y quieres ver la cara angelical de Matisita, te invito a que te vayas a YouTube, a Cinta Ramírez Angelóloga o al canal de YouTube de Mati, que también va a estar este programa en cualquiera de los dos. Nos puedes ver, escuchar, déjanos tus comentarios, tus preguntas. Vamos a estar compartiendo y contestándote en el ritmo preciso, pero estamos aquí para ti. Mati, bendiciones. Besito. Bye, bye. Chao, chao.